Que ya empezamos a correr desde la adquisición de los terrenos, la construcción de las primeras obras de infraestructura, la adquisición de derechos, de más de ciento, bueno, más de doce mil millones de pesos, que va a detonar, calculamos, en ciento setenta mil millones de pesos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal de Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Caramona, hoy vamos a platicar acerca de esta playa que ya el presidente López Obrador se dio cuenta, cómo estuvo el negocio que hizo Felipe Calderón con los delincuentes que controlan el estado de Sinaloa, pues resulta que esta playa, como ya ustedes habrán de saber, fue un regalo por parte de este hombre, Felipe Calderón, hacia los Beltrán, y bueno, al final de cuentas, hay que también poner en contexto que, pues no funcionó, aparte de que se la regaló, iba a hacer toda una serie de complejo turístico en esa playa, para aparte dejarles ganancias multimillonarias a estos hombres, pero luego pasa lo de la decisión de de los Beltrán con Sinaloa y demás, y ya finalmente quedó en el olvido, pero hay un audio donde precisamente se alcanza a saber que Felipe Calderón, pues de alguna manera está pactando y ahí describiendo cómo van a ser el negocio, y bueno, esto obviamente se da también en el marco, precisamente en la toma de esta playa, que se tome por asalto, y pues obviamente esto va a ser algo sumamente delicado, así que vamos a empezar primero a poner en contexto las fechas, como podrán ustedes ver, esta nota es de cuando, pues hubo este enfrentamiento, donde pierde la vida Beltrán Leiva, que fue precisamente allá por 2009, ¿no? Más o menos, aquí está, diciembre 2009, y esta playa, en 2009 también, se le otorga a este delincuente, que bueno, en ese momento ya había una lucha muy fuerte entre él y Sinaloa, que en su momento fueron socios, para quitar, para quitarse el yugo de precisamente este grupo, y ver, y pelearse también el control, y los acuerdos con el gobierno federal, Calderón, le regala la playa, a este grupo, por aquel tiempo, y se lo iba a hacer, pues toda una serie de complejos turísticos, como les comentaba, pero luego después de eso, ya no hubo apoyo, ya no hubo tanto financiamiento, para Beltrán, y es por eso que finalmente termina, por ser un proyecto fallido, que el presidente ya localizó, de la playa, de la que se estaba hablando, y bueno, ahora, ya había anunciado el presidente, que la iba a rifar, entre los mexicanos, ya que se le encontró la playa, vamos a ver aquí. Lo vendemos, porque ni modo que le metamos más dinero, porque nos metamos nosotros a invertir en esto, el propósito era venderlo, para dedicar recursos a la presa de Santa María, que está allí en Sinaloa, que se requiere esa presa, para riego, y para que haya agua, pero si no se puede, estábamos pensando que, como nos fue tan bien, en lo de la rifa del avión, rifarlo, porque son cinco mil, lotes, serían cinco mil premios, y tendría su lote, ya está la planeación, no estaría mal esto. Ahí está la propuesta inicial, del presidente, que obviamente, pues, se entera, de este proyecto, que obviamente, pues, fue algo, que, pues, nadie, nadie esperaba, definitivamente, dice, al presidente López Obrador, le bastaron unos minutos, para reducir a otra transa, la playa Espíritu, el proyecto, que Calderón presentó, en 2009, como detonador histórico, del turismo mexicano, a cargo del Fonatur, el complejo, no logró vender, ninguno, de sus cinco mil lotes, lo que sí generó, es una, en una década, fue una lluvia, de millones de pesos, y advertencias, de que el plan, no daba para más, pues, obviamente, no daba para más, porque ya no va apoyo, de la delincuencia, Beltrán, que era el que había ideado, el tema, pues, ya, no estaba, en este mundo, cuando esto pasó, y bueno, esto, pues, se tiene que rescatar, ¿no? Aquí está, cuando el presidente va, precisamente, a esta playa, vamos a regresarle, para que vean, ustedes, cómo llegó, ahí vamos al presidente, llegando, a la playa, para supervisar, todas las actividades, para supervisar, el plan, y por supuesto, ver, cómo había ocurrido, esta tranza, de Felipe Calderón, con la delincuencia, y bueno, obviamente, dar un recorrido, para ver, pues, qué es lo que se puede hacer, con esta, pues, esta región, con esta zona, que, pues, ya finalmente, quedó prácticamente, abandonada, vamos ahí, esta casa, vamos a ver el presidente, poniéndose al tanto, de lo que esta playa, pues, fue abandonada, descubriendo esta zona, esta playa oculta, de los Beltrán, que fue parte, de Calderón, para ellos, para, pues, de alguna manera, congraciarse, y ayudarlos, a construir, lo que iba a ser, su retiro, de la delincuencia, ya se van a dedicar, nada más, de alguna manera, a, pues, estar, administrando, y haciéndose cargo, de este complejo turístico, vamos ahora, a poner, el audio, donde Calderón habla con ellos, acerca, de este plan, inversión pública, que ya empezamos a correr, desde la adquisición, de los terrenos, la construcción, de las primeras obras, de infraestructura, la adquisición, de derechos, de más de ciento, bueno, más de doce mil millones, de pesos, que va a detonar, calculamos, en ciento setenta mil millones, de pesos, de inversión privada, ahí, obviamente, se ponen de acuerdo, cómo va a estar, la jugada, cuánto es, lo que se va, a, destinar, a todo este, complejo, entonces, vean ustedes, nada más, lo que planeaban hacer, vamos a ver, Teatapan, a un lado de Escuina, Paz, Sinaloa, está lleno de palmeras, y camarones, en ese sitio, del pacífico norte, el expresidente, Felipe Calderón, Hinojosa, se propuso, construir, el mayor desarrollo, de la historia, del turismo, de México, lo llamaron, playa espíritu, porque un estudio, mercado técnico, consideró, que ese punto geográfico, invitaba, las experiencias espirituales, así como, a la aventura, según el exmandatario, esa playa, donde se construirían, 5 mil lotes, pondría a México, en los 10 países, más visitados del mundo, y generaría, altas inversiones, pero no generó nada, y en cambio, fue fuente, de millones de pesos, para un centenar, de empresas constructoras, y de publicidad, construirla, escogerle el nombre, y mantener de pie, a playa espíritu, costó, por lo menos, 1,380.7 millones, fíjense, al final, pues, vendieron esos terrenos, a unas cuantas empresas, por las cuales, lavaban dinero, y, pues, a través de eso, pudieron financiarse, a algunos delincuentes, que finalmente, si lograron, quedarse, con, esta, alguna parte del negocio, que originalmente, iba a ser por ahí, entonces, vamos a, ver, que es lo que sucede, ojalá que, termina por, hacerse algo, rifar, o, sortear, como se le quiera llamar, pero si, que se aproveche, y se regresa a los mexicanos, y bueno, pues, que se le castigue, también, al corrupto, al calderón, para que, nunca vuelva, a hacer, una cosa de estas, ni a nadie más, se le ocurra hacerlo, así que amigos, pues, de esta manera, llegamos al final, de este video, déjenme en los comentarios, lo que sea que opinan, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda, que la verdad, no será libre.